¿Qué es la justicia? Hoy quería tratar un asunto que creo que es muy interesante porque sirve para que cualquier persona pueda comprobar por sí mismo cómo la justicia se encuentra sometida a la política y a la cuestión o la relación que existe entre el tiempo y el funcionamiento de la justicia. Es muy interesante y además con motivo de las elecciones andaluces, de las votaciones para la comunidad autónoma andaluza, se pone de manifiesto y ahora lo veremos, cómo las decisiones judiciales se adaptan a los tiempos de quien manda sobre la justicia, que es el tiempo de la política. En definitiva, la adaptación de los tiempos judiciales a los tiempos políticos pone de manifiesto una sumisión clarísima por parte de la justicia a la vida política. Es una cuestión que, si bien para cualquier persona ya sabe que la justicia que no llega a tiempo no es justicia, también para los políticos o para la clase política la contemporización de las decisiones judiciales con el desarrollo de la coyuntura política es algo consustancial. Un ejemplo de ello, y como digo nos sirve al caso, el tema de las recientes votaciones para el gobierno de la comunidad autónoma y el legislativo de la comunidad autónoma andaluza, es la pendencia en el Tribunal Supremo de la sentencia resolviendo los recursos de casación sobre el denominado caso EREP, que implica a lo más granado y también condena a lo más granado de la desenestrada clase política andaluza, en este caso en su versión o en su sección del Partido Socialista Obrero Español. A este respecto yo, que creo que comprendo algo el funcionamiento de la partidocracia y cómo ésta se impone sobre la justicia sometiéndola, creo que me encuentro en disposición de hacer dos predicciones, que seguramente venga a acertar, desgraciadamente, y además ratificaría mi diagnóstico. La primera es que una vez acabado el proceso electoral andaluz, la sentencia será dictada enseguida, estamos a mediados del mes de junio, pues a finales del mes de junio o durante el mes de julio, a lo sumo, y la segunda, que una vez consumada la debacle del Partido Socialista, a los implicados, que son además miembros de ese Partido Socialista, no les va a ir muy bien en esa resolución judicial. Ambos vaticinios no son otra cosa que fruto de la comprensión del sometimiento de la justicia a la política y cómo ésta rige los tiempos y los contenidos de las decisiones de aquella. No es nada nuevo esto que digo ahora sobre la clase política andaluza y sus problemas judiciales, también lo hemos visto anteriormente en otros asuntos. No están muy lejos tampoco las declaraciones del que fuera entonces presidente del Tribunal Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Díbar, señalando la inconveniencia en aquel entonces del dictado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán, coincidentemente con la convocatoria electoral en dicha comunidad autónoma. Hablaba entonces de distorsiones que ello podría llevar al proceso de elección política. En realidad, para que una justicia sea independiente, sus tiempos son propios y también deben ser independientes al propio decurso de la coyuntura política del momento en que se trate. También ocurrió con la contemporaneación de la marcha de los procesos de ilegalización de los partidos políticos según la conveniencia y voluntad de lo que tan nefastamente se llega a llamar como políticas antiterroristas, de tal manera que se aceleran los procesos de ilegalización de los partidos políticos, coincidentemente con la proximidad de procesos electorales. Este sometimiento de la marcha de la justicia, del tipo de la justicia, en función de la coyuntura de la política, nos pone de manifiesto quién manda sobre quién, que no existe independencia judicial y que la justicia se encuentra realmente sometida de una manera plena, incluso en los tiempos de funcionamiento, al decurso de la actividad política. Ello por no hablar, naturalmente y de manera directa, de la elección de los representantes políticos en la propia justicia, dependientes siempre de los tiempos negociales, en los órganos máximos de la misma, como son de orden político el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, que en realidad no es un órgano jurisdiccional, sino un órgano también netamente político. Por tanto, la relatividad del tiempo judicial afecta a la memoria y a la percepción de quién es el minutero del reloj de la inseparación. Quién manda en la justicia es quien manda en los tiempos de la justicia, y en este caso es la clase política, la partidocracia como dominación, esta vez, en los ejemplos que estamos viendo, temporal de la propia acción de la justicia, absolutamente incompatible con su propia independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!